La serie de Luis Miguel está enfureciendo a muchos famosos que ha aparecido ella, incluyendo a su amigo el actor Roberto Palazuelos. Foto tomada de web. La serie de Luis Miguel está enfureciendo a muchos famosos que ha aparecido ella por la inexactitud de los datos. Uno de los más afectados es Roberto Palazuelos, gran amigo del cantante. Se le ha retratado como una copia del propio Luis Miguel, y alguien que solamente viajó gracias a su amistad con gente poderosa. De acuerdo con Publimetro, muchos entienden que la serie cumple con la función del entretenimiento, pero otros lo están tomado como hecho histórico. Los insultos están afectando a su hijo. Mi hijo checa a mis redes y empieza a ver insultos sobre que su papá es un gorrón y me dice, oye papá, si es cierto que Luis Miguel te llevaba a viajar por el mundo. Por lo tanto, Palazuelos está insistiendo en esclarecer la verdad. Al final advirtió que si esto continúa así él no tendrá problemas en decir todo lo que sabe del famoso cantante, el diamante negro. Aseguró que esa pela sí fue real, pero Luis Miguel la tuvo con otra persona, pero como los otros amigos del cantante no son famosos todo recae en él. Él insiste que jamás hubo una ruptura con su amigo, y solamente fue el tiempo lo que los separó, de entrada no marca la prepotencia de y acudir el sapón muy descendido, no marca lo drogadicto que era porque ese cuate se mediapérico cauda tres minutos, en él. Tima